Bienvenidos al módulo 1, Patrimonio y Museos. Soy Francisca Navarro Herbás, profesora de Geografía de la Universidad de Murcia y en el bloque primero os voy a hablar sobre qué es patrimonio y los diferentes tipos que existen. Primeramente vamos a ver qué sugiere la palabra patrimonio. Riqueza, obra de arte, legado cultural, paisaje identitario, herencia, propiedades y tradición oral. Patrimonio viene del término latino patrimonium. Patri significa padre y monium recibido. En definitiva es lo que se hereda por línea paterna. También vamos a ver qué se entiende por identidad. Pues es el cúmulo de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Son las formas de vivir y de comportarnos que nos hacen distintos como grupo social. Y vamos a ver también qué es cultura. Pues es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o incluso a una época. Y después de todo ello, de todos estos términos, vamos a ver qué es patrimonio. Pues son los bienes valiosos, materiales e inmateriales, heredados de los antepasados, reflejo del espíritu de una época, de una comunidad, de una nación e incluso de la propia humanidad. Pero todo lo que se aprende y transmite socialmente es cultura, no es patrimonio. El patrimonio lo constituyen los elementos y las expresiones más relevantes y significativas culturalmente. El patrimonio es una construcción social y cultural. Se entiende como aquello susceptible de salvaguardar por ser representativo de un grupo humano. Dentro del patrimonio se han diferenciado los siguientes tipos. Patrimonio natural, patrimonio cultural y dentro de este último, tangible o material e intangible o inmaterial. A su vez, dentro del tangible o material se podrían diferenciar mueble e inmueble. El patrimonio natural lo forman los monumentos naturales, las formaciones geológicas, los lugares y paisajes de valor desde el punto de vista estético, científico y medioambiental. Como ejemplos cabe citar las reservas de la biosfera, los monumentos naturales y los parques nacionales. El patrimonio cultural se entiende como la herencia recibida de los antepasados, testimonio de su existencia, de su visión del mundo, de su forma de vida y manera de ser. El patrimonio cultural es el legado que se le deja a las generaciones futuras. El patrimonio cultural es subjetivo y cambiante. Depende de los valores que la sociedad le atribuye en cada momento de la historia, determinando qué bienes son los que han de protegerse y conservarse. También el patrimonio cultural tiene una serie de características, como es el carácter social, ya que sus valores los puede disfrutar todo el mundo. Un valor histórico, como herencia, en relación con la historia de un pueblo y ascendientes. Un carácter de identidad, al identificarse una población o sociedad con él. O es un bien irreemplazable, pues su destrucción es irreversible. Tiene un valor estético, ya que presenta los ideales estéticos de un contexto cultural concreto. Tiene un carácter didáctico específico, al pertenecer a contextos sociales pasados que hay que conocer, enseñar e investigar. Y también un valor científico, al ser objeto de investigación multidisciplinar. Dentro del patrimonio cultural vamos a ver el tangible o material. Está representado por elementos materiales de la arquitectura, urbanismo, arqueología y artesanía, entre otros, que pueden ser conservados y restaurados por algún tipo de intervención. Dentro de él, a su vez, se puede distinguir el patrimonio cultural tangible mueble, que se entiende como aquellos bienes móviles o separables de creación humana o de la naturaleza, con un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico. Entre ellos, se podría decir que quedarían englobados las pinturas, artesanía, libros, mobiliario, tapices, joyas, instrumentos musicales, etc. Dentro del patrimonio cultural tangible, tenemos la variedad de inmuebles, que está constituido por las obras de arquitectura, ingeniería, sitios históricos y centros industriales, zonas de interés o valor relevante, arquitectónico, arqueológico, etnológico, histórico, artístico, científico, reconocidos y registrados como tales. Y para finalizar, tenemos dentro del patrimonio cultural el intangible o inmaterial, que engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, tradiciones y creencias, la lengua, literatura, música y danza, juegos y deportes, tradiciones, culinarias, rituales, mitologías, conocimientos y usos relacionados con el universo, conocimientos técnicos relacionados con la artesanía y los espacios culturales. Espero hasta aquí haber contribuido en vuestro conocimiento sobre el patrimonio. Y muchas gracias por vuestra atención.